Desde que la Fundación San Roque se reuniese y efectuara cambios en los estatutos de la agrupación a la hora de la composición de la misma, varios han sido los asuntos que han ido tratando para la mejora de Calamocha. Uno de los proyectos globales en los que ha estado trabajando ha sido la adecuación del río Gilocay de su entorno para lo que se cuenta con una partida de 13.000 euros. Una actuación que se compone de varios subproyectos para ser presentados a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es el organismo que debe dar el visto bueno al proyecto y por consiguiente aprobar la actuación en la zona. Una vez tengamos el proyecto lo tenemos que llevar a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que primero nos lo apruebe y segundo si nos pueden dar algo bien, pues bien o bien pero fundamentalmente lo que queremos dar de la Confederación es que no lo apruebe, porque mientras no nos apruebe el proyecto el Ayuntamiento no puede hacer nada, no puede ejecutar nada. Sin el consentimiento por parte de la CHE, el Ayuntamiento de Calamocha no puede realizar ninguna obra. Hasta el momento la adecuación del río Gilocay partiendo del Puente Romano ha sido solicitado y querido por los calamochinos, pero no se ha podido efectuar. Desde la Fundación se espera agilidad en el proceso y que pronto se pueda empezar a disfrutar del trazado que a día de hoy está muy descuidado. Lo prioritario es desde lo que es el Puente Romano, el final del Puente Romano, hasta lo que es el puente, es decir, la fuente del bosque, ¿vale? Pero luego hay otra zona de mucho valor natural, ambiental, que sería desde ahí hasta el Pozo Paco. Un proyecto que alberga la esperanza también de poder realizar un sendero para recorrer el nuevo trazado y disfrutar así de este enclave que a muchos evocará a los baños que se daban cuando eran jóvenes en el río Gilocay. La Fundación San Roque está abierta a recibir ideas tanto de sus integrantes, asociaciones, técnicos o particulares, como de los vecinos para poder realizar un proyecto global de todos. Esta adecuación del río Gilocay y su entorno pretende unos objetivos muy claros. El proyecto del río, en primer lugar, pues para que en principio no siga residuando lo que es la parte del camino, mantener un poco la flora propia del río, que es muy rica, encaminar, marcar bien lo que es el camino para que la gente pueda pasear por ahí tranquilamente y luego la otra orilla también recuperarla en el tema ambiental. Faltan cuestiones por dilucidad y decidir en lo que es todo el grupo de la Fundación San Roque y ya les he dicho que empiecen a trabajar porque el dinero este año es la primera vez que hay dinero para este proyecto y con 13.000 euros es más que suficiente. Una vez el proyecto empiece a ver el primer haz de luz, la colaboración ciudadana para su mantenimiento posterior será crucial. Gracias.